Y es esta gente la que ha demostrado esta compasión esta semana con el albergue San Juan de Dios, quienes ayudan a los más pobres de los pobres. Y usted puede seguir ayudando, recuérdelo, toda esta semana y el próximo fin de semana. Y para mayor información, entre a nuestro Facebook, al Facebook de la televisión. Pero veamos cómo se comportó, qué hicieron los ecuatorianos por el albergue San Juan de Dios este fin de semana. El albergue San Juan de Dios es una casa de todo. Aquí acuden mancos, cójol, paralíticos, niños, tiñosos y viandantes, porque el amor no tiene frontera. La semana pasada conocimos la historia del albergue San Juan de Dios, el servicio que dan a los más pobres de los pobres y el llamado del hermano Francisco ante la fuerte crisis económica por la que atraviesan hoy en día. Los pobres son de todo y ojalá esta conciencia llegue a cada persona de las que están viendo en estos momentos. El llamado fue acogido de inmediato por corazones generosos que no dudaron un instante en entregar su ayuda económica, alimentos, ropa, medicina y acudieron con solidaridad a la colecta realizada este sábado 20 de julio en los peajes de la autopista Rumiñagüi e Intervalles. Ese tipo de obras que hay que estar constantemente colaborando todo el mundo. Gracias. Es una obra que merece la pena. Es una gran obra social, muy bien impulsada y de muchos años. No la vamos a dejar morir. Si usted no alcanzó aún a dar su colaboración, lo podrá hacer el próximo sábado 27 de julio en el Festival Artístico que se realizará en la Plaza Foch. Pero no olvide que la ayuda más importante es la que se da permanentemente. porque no vale dar hoy pan y mañana tener hambre de nuevo. No, hermano, es una sobra de todo. Por eso, ojalá puedan colaborar todos.